Hey shorty, me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Pero me estoy acordando como me mirabas, como me besabas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza Estoy buscando qué será Será aquel día que lo hiciste con maldad La vida es un subiva y siempre querrá Cobrarte todo lo malo como ahora me daste No estoy tan distante Si no eres la misma de antes Sigo buscando otra baby Pero no paro de pensarte Tan chula mami, tú no has cambiado Me rompe la mente que me pregunten por ti en tu lado El DM está bien chequeado, esperando que algún día todo lo que yo he escrito verlo contesta usted No estoy tan distante, tú no eres la misma de antes Sigo buscando otra baby Pero no paro de pensarte No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas Yo ando pendiente a tus redes detrás de ti Y no te olvido desde que yo te comí Piensas en mí, yo sé que sí Tú pichando y yo sigo aquí Pendiente a tus redes detrás de ti Y no te olvido desde que yo te comí Piensas en mí, yo sé que sí Tú pichando y yo sigo aquí No sales de mi mente, baby Quiero hacerte mi lady En la cama Queen brilla más que el reflejo el AP Cuando nos encontramos y nos comemos No sales de mi cabeza cuando lo hacemos Y wow, vamos a darle La noche es de nosotros así que no te tardes Solo quiero comerte, no estás cobarde Tu foto es mi memoria, ya yo la guardé Ey, sorry Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Ey, sorry por llamarte de madrugada Así como si nada Pero me estoy acordando Cómo me mirabas, cómo me besabas No sales de mi cabeza No sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza No sales de mi cabeza No sé por qué No sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza No sales de mi cabeza El negrito josuaro Estoy criándome Criando mal Con una Criando y el negrito josuaro Si se se rende Dímelo, Zuna Criando Con el negrito josuaro La base La base Uh oh 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 Hay del químico Hay del químico Yo el legendario El legendario Dímelo J.